Bebo a las abuelas sonriendo, mujeres danzando Las que crecen con el fuego y que se encuentran con sus sueños Bellos que van pintando, van curándote los tiempos Sus besos, sus abrazos, sus besos, sus abrazos Siento que la vida es el momento para hacerlo bien sagrado Que suenen cuatro vientos, cuatro flechas, un universo Que se pinta con los años, veo la vida y sus regaños Agradezco y lo demuestro con mi canto y mi respeto Siento que la vida es el momento de ver pasar el tiempo Y si no existe lo creamos, si es difícil lo intentamos Y así sanamos Y así sanamos Tengo miedo de encontrarme viejo y arrepentirme de lo injusto Que fui con mi hermano Por eso trabajo y no me paro Por eso trabajo y no me paro Escribo y no me paro Porque aquí está mi regalo Aquí está mi regalo Ver a las abuelas sonriendo Mujeres danzando Mujeres danzando Niñas que crecen con el fuego Y que se encuentran con sus sueños Bellos que van pintando Van curándote los tiempos Sus besos, sus abrazos Sus besos, sus abrazos Veo a los abuelos sonriendo Mujeres danzando Hombres danzando Hombres danzando Niñas que crecen con el fuego Y que se encuentran con sus sueños Bellos que van pintando Van curándote los tiempos Sus besos, sus abrazos Sus besos, sus abrazos Muchas gracias